Es tiempo de compartir, de compartir buenas historias, positivas. Fui creyendo en mí mismo de que yo lo podía lograr. Alegres y llenas de esfuerzo. Y seguimos trabajando, ¿no? Y la verdad que seguimos de la misma y gracias a Dios de aquí estamos. Pasan junto a nosotros las mejores noches en esta época tan especial. Informe 11, de lunes a domingo, por el 11. ¡Gracias!